¡Hola, Lightspeed-eños! Hoy voy a hablar de sufrir, de sufrir, un tema un poco curioso. Vale, entonces nos vemos en la segunda parte. ¡Hola, Lightspeed! El tubo de la nariz ahora puede comer, ahora puede hablar muy bien en comparación con antes y se está recuperando de maravilla. Así que muchísimas gracias. Gracias por los pensamientos positivos también que le habéis enviado. Entonces, sufrir. He estado pensando en eso, que a veces parece, la vida parece ser injusta. Parece que sufrimos innecesariamente muchas veces y últimamente el mundo ha estado sufriendo mucho. Y lo que he visto en mis estudios sobre el sufrimiento y también lo que he experimentado en la vida es que el sufrimiento te lleva siempre a un sitio mejor, ¿vale? Si no te mata, claro. No vamos a hablar de eso. Pero el sufrimiento te lleva a un sitio mejor. ¿Qué quiero decir? Cuando tenía 40 años, mi mundo se paró. Perdí todo en mi vida. Perdí mi trabajo, mi matrimonio, mi autoestima. Perdí toda la esencia de lo que era yo. Perdí todo. Mi casa, mi coche. Y tuve que salir de mi vida con dos maletas. Y empezar de nuevo. Perdí un trabajo de 20 años. De un trabajo muy bueno. Con un sueldo muy bueno. Y perdí todo eso. Y estaba sufriendo. En ese momento pensaba, ¿por qué me está pasando todo eso? ¿Por qué? Tengo que sufrir. No es justo. No es justo. Pero luego, poco a poco, yo iba construyendo otra vez mi vida. Haciendo, haciendo, creando la vida amorosa. Con mi manera, esta vez. Siguiendo mis deseos. En vez de hacer lo que se debía hacer. Y fue en ese momento que experimenté un giro total de mi vida. De infelicidad. De infelicidad. De infelicidad. Estrés. Ansiedad. Felicidad. Tranquilidad. Y ilusión. Empecé, por ejemplo, empecé a estudiar la hipnosis. Empecé a, con Cintia, claro. Empezamos el negocio de Life Speed Spanish. Entonces, empecé a trabajar en lo mío, en lo mío. Y vaya diferencia. Pero, para llegar a ese lugar, tuve que sufrir. Y es, es como, sufrir, tienes que sufrir lo suficiente para llegar a decir, hasta aquí y no más. Hasta este lugar, hasta este lugar y no más. Cuando llegas allí, la vida te cambia. Y la vida cambia. Porque tienes que ser, o, o, o. Es como, llegas a ser otra persona. Con otra perspectiva. Otras, otros deseos. Si no hubiera sufrido yo. A lo mejor, habría seguido en esa vida tan, tan insípida. Sin nada. ¿Vale? Entonces, Anthony de Mello dice la misma cosa en su libro que se llama Awareness. Que es que mucha gente iba a su oficina para que le ayudara con su sufrimiento. Para que bajara. El sufrimiento. ¿Vale? Los problemas. Él era psicólogo. Y él decía que, de hecho, no, no les estaba ayudando. O no los estaba ayudando. ¿Por qué? Para, realmente, para cambiar. Para que te cambie todo. Tienes que sufrir. Entonces, el otro lado de Anthony de Mello, él era también muy espiritual. Y él sabía, desde esa perspectiva, que tenía que dejar, tenía que dejar que sufriera la gente. Tenía que dejar que experimentara lo peor. Porque para subir, muchas veces tienes que bajar hasta lo más profundo. Y arrastrarte un poco. Y sufrir. Entonces, yo creo que lo que va a pasar en el mundo es que mucha gente ha sufrido mucho, mucho, mucho. Pero ese sufrimiento nos hace más fuertes, nos hace más capaces, nos abre los ojos, muchas veces. Y empezamos a cuestionar todo. Empezamos a cuestionar nuestra vida, nuestras prioridades, nuestras creencias. Cuestionamos todo a base de ese sufrimiento. Así que, yo tengo muchas buenas esperanzas. Yo sé que pronto el mundo va a llegar a un punto mucho mejor. El mundo y la gente. Hablo de la gente. La gente va a salir de todo esto más fuerte y más, más, más lista, más despierta. Vamos a decirlo. Entonces, yo creo que tenemos un futuro muy bueno. Y, que sea así, ¿eh? Porque yo tengo hijos y yo quiero que mis hijos tengan un futuro seguro y bonito y lleno de paz y de armonía y de oportunidades. Entonces, vamos a llegar. Vamos a llegar. Y hemos tenido que sufrir. Y a lo mejor, a lo mejor, tendremos que sufrir un poco más. Pero vamos a llegar. Entonces, chicos, os dejo con eso. Entonces, si estás sufriendo en este momento, lo siento. Pero, muchas veces, te ayuda a cambiar, a ser otra persona, a ser algo mucho más. Y, muchas veces, por ejemplo, dicen que en los sueños, los monstruos, muchas veces, si tú te giras y miras al monstruo, a los ojos, el monstruo se convierte en ángel. Y, muchas veces, los problemas son problemas porque estamos huyendo del problema. Pero, muchas veces, los problemas realmente son bendiciones porque vienen para enseñarnos y para que aprendamos de ellos. Entonces, estamos aprendiendo. Entonces, estamos aprendiendo. Chicos, os deseo un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós.